Las mujeres de México, ustedes, ustedes que son la fuerza del PRI, hoy mismo es un PRIista quien ha asumido con valor y audacia el compromiso de ensanchar las puertas de las mujeres en la definición del destino de México, el presidente que cumple, Enrique Peña Nieto. Presidente César Camacho, gracias por tu trabajo, gracias por todo tu esfuerzo, por tu dedicación, por tu lealtad al partido, pero sobre todo, gracias por creer en nosotras las mujeres. Gracias también porque es el PRI hoy un partido que tiene muchas más oportunidades para mujeres y para jóvenes y eso siempre te lo vamos a reconocer. Gracias doctor por su magnífica labor al frente del PRI, por su amor al país, por el amor a su partido que nos llevó a lograr una hazaña electoral admirable. No solo hizo grandes reformas al interior del partido, sino además fue un gran aliado a nosotras las mujeres civilistas, logrando con esto el empoderamiento de la mujer. Por lo que siempre tendrá nuestra gratitud y reconocimiento por ser mi identidad. A nombre de las diputadas federales de la 62ª legislatura, te damos las gracias por todas las oportunidades, el apoyo, la ayuda que recibimos de parte tuya. Quiero agradecer en nombre de todas las mujeres de un PRI en el estado de Sonora, su enorme trabajo que ha hecho para todos nosotros. Por primera vez se logró crear una coordinación nacional especializada en impulsar los liderazgos de las mujeres indígenas pelistas. Este logro fue gracias al apoyo que el doctor César Camacho Quirós ha dado siempre a todas las mujeres. Gracias por el apoyo brindado a las mujeres de la Secretaría de Acción Gemení de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria. Por abrirnos las puertas y darnos la oportunidad de trabajar para el proyecto que usted encabezó durante estos más de dos años. Gracias a quien nos brindó su tiempo, su dedicación y nos sentimos que realmente había alguien en el Comité Nacional que se preocupaba por las mujeres. Hasta luego presidente, amigo, aliado, compañero de tránsito y destino, Dios te bendiga. Solo con igualdad plena, la democracia será plena. Que vivan las mujeres de México y que viva México con ellas. La patria, la patria es palabra en femenino.